José Ambrosino conduce desde la muerte del padre Atilo Rosso el movimiento Los Sin Techo. Pero más allá de esto, es un hombre que hace más de 50 años que de una manera u otra ayuda a los otros, trabaja para los demás, se entrega, más allá de su familia, más allá de su trabajo, de su profesión, da lo que tiene y lo que no tiene para que las cosas funcionen mejor. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo siente? ¿Quién es José Ambrosino? En esta charla lo vamos a conocer más a fondo. José, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Vos sabés que cada vez que hablamos, hablamos de los pobres, hablamos de la pobreza, hablamos de la falta de vivienda. Y casi nunca hablamos de vos. Mejor. No sé si mejor, ¿qué sí o no? ¿Cuánto hace que estás con Los Sin Techo? Bueno, lo mío arranca, fundamentalmente, más importante, desde cuándo estuve con el padre Rosso. ¿Desde cuándo estuviste con el padre Rosso? Yo entré a la universidad en el año 65 y el padre Rosso volvió de su ordenación, después de estar un tiempo en Europa, en el año 67. Y de ahí estoy con el padre Rosso. En las primeras etapas, colaborando en la parte del colegio mayor, en la otra etapa superior, él empezó con el tema de la educación, de los oficios, empezó a trabajar con todo el mundo de la pobreza. Y bueno, yo le hacía un poco de secretario, era el lobista del padre Rosso frente al poder político. ¿Cuántos años tenías vos? Yo entré a la universidad, ese era el año 67, yo nací en el 46. ¿Tenías 19? No, 20... A ver, bueno, 46, 56, 66, tenías 20 años, 21 años. 20 años, sí, sí. ¿Y qué estudiabas? Ingeniería química. ¿Y vivías en el colegio mayor? Viví en el colegio mayor, entré ahí en el año 65, ya el padre vino en el 67, mi padre tenía 38 años, imagínale el poder del padre Rosso, que era una máquina de obrar en todos los órdenes, nos convocó, nos cautivó con su dinámica. ¿Vos venías de dónde? Yo venía del liceo militar, hice secundario acá en Santa Fe. ¿Pero de dónde sos? De San Vicente. Así que vos nacés en San Vicente, te venís al liceo militar, entrás a la universidad de estudiar ingeniería química y vas a vivir al colegio mayor. El primer día que, la primera casa que ubiqué fue en el colegio mayor, sí, sí. ¿Y un día apareció un cura nuevo? Sí, nosotros trabamos un cura reemplazante y yo le voy a hacer un honor al colegio mayor, porque yo estaba en el liceo militar y los gringos por ahí se nos da por ser buena gente, viste. De vez en cuando, sí, sí. Bueno, a mí se me da por ser buena gente. Y en el liceo militar, en el secundario, no me convencía el modo, la forma en que se decía, yo quería tener buenas costumbres y me decía, no, 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 vos estás en otro mundo. Yo digo, tengo que encontrar un lugar donde ser buen tipo, sirva, no sea una tontería. Y me invita un sacerdote del colegio mayor, porque fue a visitar el liceo, si queríamos vivir en ese. Y me dice, ¿qué es el colegio mayor? Dice, mirá, el colegio mayor te va a informar y te va a ofrecer que seas una buena persona, profundamente una buena persona. Yo ni sabía lo que era el colegio mayor. Estaba con un amigo y digo, bueno, mirá, me parece que encontré... ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? Es en la parte de mi vocación, de hacer algo. Yo tenía una abuela muy religiosa, tenía una profundidad religiosa. Tocábamos con la abuela la campanilla cuando había tormenta. Siempre el amor al prójimo. Una abuela mía que yo tenía. ¿Una abuela? ¿Qué campanilla tocaba? Claro, yo vivía en mi pueblo cuando era chico, mi abuela era muy religiosa, iba todos los días a misa y tenía una campanilla. Y cuando había tormenta me invitaba a rezar en la capilla y tocar la campanita para que se vaya la tormenta. ¡Ah! Yo pensé que era para avisar a la gente que venía tormenta. No, no, no. Entonces, le digo, en mi formación religiosa, siempre tuve eso, eso adentro que nunca supe explicármelo, pero bueno, siempre lo tuve. Y eso te hace que voy a decir, bueno, tenés que buscar un camino lógico para vivir esa religiosidad, porque la religiosidad me exigía ya en aquel momento que era preconciliar a más al prójimo. Entonces, bueno, yo tenía problemas, los amigos no me agarraban para la joda cuando quería hacer algo. ¿Me agarraban para la joda? Sí, sí, sí. Me parece que era muy corto, incluso las aventuras juveniles de ese momento, yo no participaba. Y bueno, cuando me vinieron, yo me dijeron, mirá, vas a tener la posibilidad en un ambiente libre, religioso, pero libre, que es fundamental. ¿Vos no querías ser cura? No, 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 para nada. No, no, ingeniero químico, no, para nada. Y bueno, ahí estuve, después del año 67 viene el Padre Rosso, que fue un regalo para Santa Fe, una persona irrepetible, lo acompañé en las primeras cosas, primero hicimos algo de educación, empezó haciendo unas casitas dos por tres en distintos lugares, y en el 87, ya después que viene la democracia, es donde trabajamos tranquilos, porque trabajar en los barrios, en ese momento, hay que acordarse que estaba la dictadura, y todo eso no era fácil, por más que era un trabajo religioso que hacíamos, era fácil, era difícil, se confundía con el que iba al barrio y era subversivo. Cuando vino la democracia, realmente explotó la acción del Padre Rosso, y nos ponemos las pilas todos, y bueno, fuimos a todos los barrios, se comenzó con la construcción de casitas, con los centros de salud, profundizar los oficios, y fue generándonos el movimiento de los sintechos. Decías que cuando estaba la dictadura, bueno, el límite entre el terrorismo y quien iba a dar una mano era por ahí delgado, o se confundía. ¿La sufriste? ¿Te pasó algo? Sí, yo concretamente en el año 76, yo había sido dirigente de los docentes acá en la universidad, y en el año 76, en el 24 de marzo, con el golpe de Estado, yo no estaba allá en el colegio, estaba casado. ¿El 24 de marzo? El 24 de marzo. ¿Ese día? Ese día, a las 2 de la mañana, justamente el Padre Rosso me dice, mirá, José, te están buscando. A las 2 de la mañana, el 24 de marzo. A las 2 de la mañana, el 24 de marzo. Estaba en la lista, evidentemente, con anticipación. Como todo el golpe estaba muy prearmado. Yo, que estaba, que no era nadie, estaba en la lista, el 24 de marzo, a las 2 de la mañana, van al colegio mayor, y bueno, preguntan por Ambrosiacco. Ambrosiacco. No, no era Ambrosiacco, se ve que la tecla de la máquina de escribir en ese momento puso Acueme. Entró al colegio mayor, había mucha gente joven que entraba a estudiar, y nadie conocía Ambrosiacco. Y los que me conocían, tampoco me conocían como Ambrosiacco, sabían que estaban buscando Ambrosiacco. Bueno, dio resultado negativo a la búsqueda, y bueno, ahí el Padre Rosso me hizo avisar con un familiar que me estaban buscando, y bueno, y ahí me tuve que ir de Santa Fe. Te tuviste que ir de Santa Fe. ¿Por qué te estaban buscando? ¿Qué pensaban? ¿Qué creían? ¿O qué habías hecho? Bueno, yo, concretamente, yo, en el año 73, asumí como autoridad de la Universidad Nacional de Litoral en la Facultad de Ingeniería Química. ¿Autoridad? Era vicedecano. ¿Vos eras ya vicedecano? Vicedecano, como profesor coordinador. Yo tenía 28 años, tenía como profesor coordinador. Por supuesto, eso, cómo se forman las autoridades, no es por elección democrática, por designación política. En ese momento, el que tenía poder es la juventud peronista. Y yo voy como representado por la juventud peronista a la candidatura de vicedecano, y me eligen. No tanto por militancia partidaria, sino porque con Atilio en el colegio, un grupo de profesionales que después trabajamos, habíamos estudiado mucho el tema de la ciencia, el tema de la tecnología, el tema de la educación. Entonces dijeron, este viene del peronismo, es vicedecano de la universidad, trabaja en los barrios, está con este cura que es medio zurdo. Exacto. Lo vamos a buscar. El candidato, sí, sí, eso es así. Yo ahora me río, pero gracias a Dios, el que escribió Ambrosino puso Ambrosiaco. Ambrosiaco, sí, sí. Porque si por ahí alguno me conocía, posiblemente lo apretaban para que él me llegue a mi casa, todos me conocían, ¿no es cierto? Pero nadie dijo nada, y así fue. Bueno, ahí me tuve que ir. ¿A dónde? Me fui a Buenos Aires, porque en ese momento se produjo una diáspora de todos los que hacían. Mucha gente fue retenida, mucha gente fue desaparecida. Muchos de los que esa misma noche reclutó a la policía desaparecieron después. Bueno, yo me fui a un caso de familia a Buenos Aires, estuve buscando trabajo, ahí no conseguí, no conseguí, hasta que en el año 76, a fin del 76, por un amigo en Misiones, consigo trabajo como ingeniero en la provincia de Misiones. ¿Qué vas a Misiones? Y me fui a Misiones así, y me fui a Misiones con un salvoconducto que era, que en la empresa donde entré, era un ingeniero de Santa Fe, conocía mis antecedentes, que yo nunca estuve en la clandestinidad, ni en la polestinidad, siempre fui un militante cristiano, fundamentalmente, porque a mí cuando me preguntan, ¿por qué haces todo eso? Mira, yo en toda mi vida, ya tengo 73, lo puedo confesar, yo siempre fui fiel, más que a un partido político, a un líder, yo fui siempre fiel al resucitado, eso lo tengo que decir porque me voy a morir, alguien se tiene que enterar porque hice todo esto. Así que, toda mi vida fue el servicio al resucitado, y no le tenía miedo a los riesgos por eso. Al resucitar, a Jesucristo, ¿cierto? Pero para eso no es cuestión de rezar, además de rezar, yo tenía que comprometerme con la dinámica actual de todos esos procesos. Entonces, con cierta orientación, por supuesto, mis papás eran radicales, mis papás eran radicales, yo en el 55, yo tenía 9 años, 8 años, celebré la caída de General Perón, porque mis papás eran radicales, clase media radical, íbamos con la Cruz del Cristovense, eso. Pero bueno, eso era la vida de mi pueblo, de mi familia. Yo, cuando vine a la universidad, tuve mi independencia ideológica, familiar, y bueno, entré por el otro sector, que era más o menos la corriente de todo el mundo joven católico. De todo el mundo joven católico... Iba por ahí. Que era comprometerse con el prójimo, ¿en qué? Y con el marxismo no, con el liberalismo tampoco, con el laicismo tampoco, y te quedaba el peronismo, que en la primera etapa de Perón anduvo 10 puntos el peronismo con la iglesia. Perdón, pero te fuiste a Misiones, porque te buscaban los militares acá. Sí, sí. ¿Dónde terminaste en Misiones? No, en Misiones traje tras una fábrica. ¿En Misiones, en posadas? En el interior, en Puerto Rico. En Puerto Rico. En una fábrica que está en Puerto Mineral, que se llama Papel Misionero. Ahí... Puerto Rico, chiquito así, ¿no? Sí, en Puerto Rico, sí. Tercera, cuarta ciudad de Misiones en aquella época. Sí, Misiones era un pueblo chico. Ahí estabas a salvo. Sí, pero ¿sabes qué? Estaba a salvo porque el gerente de la empresa era muy amigo, era ingeniero acá, era muy amigo de otra gente que estuvo en el Colegio de Nueva York y le dio mi currículum real, ¿no es cierto? A pesar de que a veces me veía en situaciones comprometidas. Y le dijo, esto no va a ser nada raro, no se haga ningún problema, tómelo tranquilo, pero la ficha de seguridad al cajón. O sea, lo que me hizo... ¿Y cuántos años estuviste ahí? Yo estuve de 76 hasta el 84. ¿Muchos años? Sí, sí, terminó... Hubo un caso en el medio que me decidió a volver, que quizás si no se producía eso yo no volvía. Yo cuando tenía 34 años, mi mujer fallece a los 33. ¿Vos estabas allá? En Posada. ¿Y tu esposa estaba acá? No, no, ya estábamos juntos. Yo en el 76 empecé a vivir junto con mi familia, terminé teniendo tres chicos, la última nena, que ya tiene 40, nació en Posada. Mi señora falleció un tiempo después que falle... unos dos años después que estuvo la tercera nena, en el año 81 falleó mi mujer. Y ahí a mí se me hizo un hueco existencial, porque estaba solo... Lejos. Lejos, con tres chicos, y la casa al trabajo, y el trabajo a la casa no me satisfacía. Y le hablo al padre Rosso un día, digo, pero a ti le digo, mire, tengo una idea que no sé qué le parece. Voy a fundar un colegio mayor en Posada. Esa era mi intención. Porque me sentía hueco en esa situación. Dice, vos estás loco, para un cachito. Yo estoy, que no doy más con el colegio, que no doy más con los sin techo, y vos te me vas a quedar en Posada. Yo me agarro los sin techo y vos venís al colegio mayor del rector. Hacemos un corte y seguimos. Cómo no. Gracias. Bueno, seguimos charlando. Vamos a encontrar a la gente que estamos en el Museo Municipal, aquí en el Marconete, y por ahí se escucha música de fondo. Están los chicos practicando, ensayando, se dice. Bueno, te fuiste entonces a Misiones, fallece tu esposa, y te sentías hueco. Hueco. Llamaste al cura Rosso, le dijiste, quiero acá abrir un colegio mayor. Y te dijo, vos estás loco, veníte para acá. ¿Te viniste? Me vine, vine en el 84, después que, digamos, asumió la democracia, ¿no? Pero claro, el clima era otro de todo lo vivido anteriormente, ¿no es cierto? Yo viví fundamentalmente la primera dictadura, no la segunda dictadura, pero la segunda dictadura de Videla yo estuve afuera. La primera dictadura con Ganí, Alémito y Lanuce, ya habíamos tenido problemas. Pero bueno, acá el colegio se había reducido un poco, una mínima expresión, Atilio trabajaba, pero cuando llega la democracia se produce la explosión. Y empezamos a trabajar fundamentalmente con las casas de las casitas, él tenía obsesión, que era el hábitat, un chico con ese rancho no se puede estudiar, no se puede comer, no se puede sanar, no se puede sanar. Perdón, ¿cómo hacías con tres chicos? Bueno, es un poco la enseñanza de la ingeniería y el liceo militar. Yo tengo que rendir homenaje a los dos, ¿por qué? Imagínate, porque me parecía que los militares me buscaron, pero por la disciplina del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. La educación era muy rígida en ese momento, pero yo tengo que agradecer que me formó fuerte ante la adversidad, ¿no es cierto? Porque éramos muy jóvenes y nos exigía mucho. Yo fui encargado de compañeros de liceo militar, me dejaron a cargo con 130 muchachos, maduré mucho. Y después con tres chicos, fue un desafío. Porque en esas situaciones te quedas solo con tres chicos, del cual el momento más crudo fue la muerte y el momento más crudo, anunciarle a los chicos de 4, 6, 8, que la madre había sido. Vos tuviste que decirle. Yo lo tuve que decir. ¿Cómo hiciste? Y bueno, yo te digo, por el problema religioso. Vos sabés que para algunos es una generación, para algunos fue una liberación. Vos cuando tenés una predicción religiosa y no te sentís solo, de alguna manera compartís el dolor, ¿viste? Algunos decís, esta es ilusión pura, este está gagá. No es así. Cuando vos compartís existencialmente la realidad del resucitado, no te sentís solo. Entonces, en la educación hay muchos caminos para hacer. ¿Y fuiste y le dijiste a los chicos chicos? ¿Qué le dijiste? No, bueno, religiosamente le expliqué. Le expliqué que la madre había pasado al cielo. La más chica no me entendió mucho. El mediano es de 6 años y la otra empezaron a llorar. Pero bueno, usted quise ser tranquilo que papá la va a esperar y va a ir junto al cielo. Y el papá todavía cree que va a ir al cielo. Perdóname que te diga esto, a veces parece medio íntimo, pero me dice, ¿y usted por qué no se normalizó? ¿Por qué no hizo su vida? Era ingeniero con fondo, posibilidades de relaciones tienes muchas. Y yo digo, mirá, vos cuando te casás tenés que estar enamorado de quien te casás. ¿Sabés lo que pasa? Que yo estoy enamorado de mi mujer todavía. Pero no porque era una cosa melosa. Mi mujer el cáncer lo sobrellevó con una altura. En ese momento se hacía la quimioterapia, era profesora de matemática. Y en homenaje a ella, te voy a contar esto, daba clase en la Escuela San Alberto Magno de Puerto Rico de matemática y pedía una aula al lado del baño porque le venía descompostura, iba al baño, resolvía su problema de vómito y volvía a dar clase. Entonces es una mujer de una fortaleza y una santidad, lo digo ahora, que es difícil que entre otro en ese lugar. Y seguís esperando el momento de encontrarte con ella. Exactamente. Y creo que me voy a encontrar. Y claro, no le queda otro. ¿Cómo te imaginás ese momento? Mirá, yo siempre digo y la sostengo, yo creo que ese momento, más me imagino el momento de la muerte mía. Pienso que va a ser un momento de mucha curiosidad, más que de mucho miedo. Porque vos tenés mucha curiosidad cuando te vas a encontrar con algo. Y eso es lo que yo ya estoy sintiendo, mucha curiosidad de lo que me voy a encontrar. ¿Lo pensás? Lo pienso, lo pienso. Y ojalá tenga el destino final que tuvo Atilio, que dijo Atilio, quédense tranquilos que me voy con Dios. Él lo dijo, ¿no? Él lo dijo. Estaba con un sacerdote que lo acompañaba y le decía a Flaco, yo me río, porque Atilio estaba yéndose y pidió una vallaspirina, algo. Estaba en San Luis. Creo que tenía intuición, pero no estaba totalmente convencido que pasaba al otro lado. Y le dice, fíjate bien la fecha de vencimiento porque esto vende en cualquier cosa. Se estaba por morir. Se estaba por morir. Bueno, yo lo río, yo lo cuento en un río. Ustedes se están riendo de una muerte. No, yo creo que esa es la es la visión trascendente que tenemos. La fe nos hace un poco irresponsablemente con el destino final. Después de atravesar el umbral de la curiosidad. Bueno, espero encontrarme como lo ofrece. No sé cómo es, no sé cómo es. Pero creo que la oferta va a ser una oferta, digamos, la presencia de Dios es una cosa que no se puede pensar, no se puede imaginar, no se puede pintar. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Eva, justamente Eva se llamaba. Así que Eva Raquel. Y por eso tengo un testimonio, si me está escuchando algún familiar lo puedo atestiguar. Y me han preguntado mucha gente, los amigos de la escuela, dicen, si no, ¿cómo no? Yo, mira, digo, primero tengo la satisfacción de los chicos, son chicos grandes, Ale, Patri, Pablo, 42, 42, 44, 46. Psicológicamente han sido salvados. Y es esa visión religiosa la que me salvó. Lo que pasa es que también tenía que completar con una actividad. ¿Y ahora de qué vivís? Bueno, yo en este momento estoy trabajando, yo soy director de una escuela técnica de capacitación, que es la escuela que había creado el Padre Rosso, y estoy trabajando en una cooperativa de trabajo en Montevera, que hacemos alimentos, ¿no es cierto? Estoy como asesor en la parte económica financiera. Así que trabajo a la tarde en la cooperativa, durante el año trabajo como director de la escuela técnica, que durante la mañana, de las 8 y 7 y 8 hasta las 13, estoy full time con los sin techo en San Jerónimo. ¿Nunca te dio ganas de meterte en política? No, no, porque... ¿Nunca te ofrecieron? No, ¿sabes por qué? Ni siquiera dar una mano. Sí, me ofrecieron, sí, me ofrecieron, sí, dar una mano. De hecho, yo estaba en política cuando estaba en la universidad. Por eso te lo pregunto. Incluso estaba en la política de una organización difícil, ¿no es cierto? Porque el que estaba en la juventud peronista, de alguna manera estaba actuando dentro de la organización Montonero, que era la organización política madre. ¿Alguno de tus compañeros terminaron con las armas? ¿Cómo? ¿Alguno de tus compañeros terminaron con armas en las manos? Sí, terminaron, sí, sí, sí. Fueron miembros de Montonero y muchos murieron, están desaparecidos. ¿Cómo lo ves? ¿Se equivocaron? Yo creo que... Yo creo que... Con tu mirada. Que es el director de cine. Que es un político. Sí. ¿Qué hora es embajador? Pino Solana. Pino Solana. Pino Solana nos hizo ver muchas veces la hora del horno. Y muchos capítulos del horno terminaban con un ruido de ametralladora. Donde se terminaba el imperialismo de ametralladora, no de democracia. Entonces hay que ubicarse en ese mundo. Entonces esa presión ideológica, doctrinaria, religiosa incluso, de dar la vida por el otro, el único que es cristiano era dar la vida por el otro. Todo ese mundo, frente a una dictadura, es muy difícil que un joven empiece a defender el derecho al voto. Es muy difícil. Es muy probable que diga, si todo esto es válido y acá me lo está impidiendo un poder militar, era muy probable que ese mundo, ese mundo en el que vivíamos nosotros... Había organizaciones que empezaron a operar antes de los militares, ¿no? ¿Cómo? Había organizaciones guerrilleras que comenzaron a operar antes del 76. Sí, 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 antes del 76. Todavía no había militares, pero la violencia estaba instalada. Sí, pero en el 75 mataron un montón de amigos, las 3A, dentro del peronismo, sí, sí, por supuesto. Empezaron ahí. Pero en el fondo es cierto, no es que cuando vino la democracia se guardó todo en la valija. Lo que pasa es que cuando vino la democracia, juntamente con Campre, después vino con Perón, la organización juvenil que estaba conducida a Montoneros, que rebalsaba de militante y de poder en ese momento, Perón le bajó el pulgar y dijo, ojo, acá no. La plaza del 1 de mayo es eso. ¿Y si bien Perón en decir aquí no? ¿Esto no? Sería muy soberbio indicar lo que tuvo que hacer Perón. Ah, bueno, pero pasaron... Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque Perón era un conductor del movimiento amplio. Nosotros, nosotros, digo, la juventud no tenía poder gremial, el poder decisivo acá era el poder económico, pero el poder gremial estaba controlado por el poder gremial, el único poder. Y muchas de las cosas que cuestionó el poder juvenil fue el poder gremial. Entonces, en esa situación, yo no sé si se hizo bien. Yo creo que no debió echarlo de la plaza como lo echó, porque mucho del retorno de Perón tuvo que ver con mucha gente que militó y con mucho sacrificio y con mucha entrega. No es que vino nomás porque tenía amigos en los gremios, vino porque hubo una movilización muy grande de jóvenes que pedían su retorno. ¿Te arrepentís de algo en tu vida? Mira, yo es soberbio, así que no me arrepiento. Yo es lo único que no me arrepiento nunca de haber sido fiel al que me invitaba a dar la vida por prójimo. Y en ese momento me parecía que esos eran los caminos, esa era la verdad. Y ahora también, ¿lo seguís haciendo? Sí, sí, lo sigo haciendo. Lo que pasa es que me he hecho democrático fundamentalmente, primero porque evidentemente eso no prosperó, hubo muchos errores, muchas equivocaciones, y mucha soberbia también revolucionaria, y en determinados casos mucha claudicación frente al amigo, al compañero. Que eso es feo. Y mucha claudicación final cuando he visto dirigentes que han entrado en conciliación con muchos intereses económicos. Que eso fue una frustración. ¿Vos seguís fiel a tus principios? Yo creo que no hay otra forma en la dimensión mía. Porque yo te explico, me dice usted que es cura, y me dice, yo tengo que saber lo que es yo, si me tengo que dar algo religiosamente, yo soy un consagrado, pero amateur. Nadie me bendijo, ni él lo vi, pero yo soy un consagrado amateur. Y yo le digo siempre, ¿viste que los consagrados optan por la pobreza, por la castidad, y por la obediencia? Y yo me reservo una siempre. Y vos y muchos que están viendo, saben de la cual me reservo. Y no me reservo de la castidad, me reservo de la obediencia. La pobreza y la castidad, no tengo problema de rendir cuenta. De la obediencia, no estoy seguro. Por eso quizás no soy un consagrado oficial. Porque no me, no, me resisto a ser obediente. Yo sé que falta mucho. Yo sé que por la pregunta que te voy a hacer, falta mucho. No, no. Pero cuando llegue el momento, ¿a Eva qué le vas a decir? No sé qué le voy a decir, pero bueno, ¿sabes lo que pasa es que no le digo, no le voy a decir mucho, porque en mi espiritualidad hablo casi todos los días. ¿Me entendés? Pero, claro, mucha gente dice, pues este está rayado totalmente, ¿a quién llevaste? No, pero el que vive la vida espiritual es así. Yo rezo, de alguna manera habla, puteo cuando me sale algo mal y tengo la gran esperanza de que nos vamos a encontrar y que es así. Porque el sentido religioso no tiene sentido sin la resurrección. Mahatma Gandhi, Mandela, Luther King, hablan por ahí mejor que Jesucristo. Pero lo que viene a decir Jesucristo es un crack en la existencia, pero viene a decir que el tema es la resurrección. Y yo le voy a decir mucho que me escuchan. Mire, los que estamos en este mundo, en el fondo, el científico, que es tan, parece agnóstico y tan ateo, está siendo cada vez más religioso. Si vos ves la física cuántica, que llega al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, llega al misterio. Y el teólogo también llega al misterio. Y todo llega al mismo lugar. Y ¿sabés lo que pasa? ¿Por qué todo llega por la ciencia, por la naturaleza al mismo lugar que llega el teólogo que usa la revelación? Porque el creador es el mismo, hermano. El mismo que hizo la naturaleza hizo la revelación. José, gracias por estar en el programa. No, gracias a vos por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!